Así me gusta esa fuerza. La única manera de ganar unas elecciones es cuando nosotros vemos que los militantes están comprometidos con un proyecto político. Y acá veo jóvenes, mujeres y hombres que estamos dispuestos a ganar las próximas elecciones. Les quiero agradecer profundamente a Paso de los Libres por el esfuerzo de ustedes sacamos en Paso de los Libres para gobernador y vicegobernador el 70% de los votos. Gracias, Paso de los Libres. Y la verdad que hoy me emocionaba porque lo veía a Mecosi, nuestro primer intendente. Y me recordaba a mi padre que fue candidato a intendente en 1983 y que luego fue intendente también de Itusengó. Y le pusimos esfuerzo. Pero teníamos en aquel tiempo grandes sueños cuando venía el padre de la democracia y escuchaba en una tribuna a hablar a un hombre como lo era don Raúl Alfonsini y nos emocionaba y que nos explicaba de qué se trataba la democracia. Nos decía que teníamos que aprender a respetarnos. Nos decía que teníamos que aprender a valorar el gesto de poder elegir y ser elegido. Y veníamos de los años más duros de la historia de la Argentina. Y ahí estábamos con nuestros sueños. Yo era joven en ese tiempo. Tenía 16 años. Y tal vez no comprendíamos con profundidad la democracia. Pero hoy comprendemos profundamente la democracia y nos duele cuando después de 38 años de recuperada la democracia, cuando nosotros ponemos las fotos de nuestros candidatos y tratamos de hacer propaganda con la estructura municipal, bajen nuestros carteles. Y le voy a decir algo que decía el manifiesto liminar de 1918 allá cuando recuperábamos la universidad gratuita para todos los argentinos y permitíamos que los hijos de los trabajadores lleguen a las universidades públicas. Decíamos en ese manifiesto liminar que podrán cortar muchas flores, pero jamás podrán apagar esta primavera que se sienta en paso de los libres. Bajen los carteles. Bajen los carteles. Nosotros vamos a llevar nuestra propuesta casa por casa con nuestras jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestras militantes, con nuestras boinas blancas. Esa es la democracia que aprendimos de Alfonsín. Esa es la militancia que nos corre por las venas porque nosotros no venimos a la política para servirnos del Estado. Nosotros venimos a la política porque creemos que es una vocación de servicio al ciudadano. cuando estábamos armando la lista así lo comprendimos y así los entendimos es legítimo que una persona quiera ser candidato a intendente y teníamos dos grupos dentro de nuestro espacio político dentro de nuestro mismo espacio político lo teníamos a Yeye Chiro lo teníamos a Agustín Faraldo he convocado a ambos a que lleguemos a un entendimiento muchas veces en política hay que deponer los egos y esa deposición de egos de ganas de fuerza que tienen nos permite hoy presentar la mejor fórmula para Paso de los Libres por eso estoy convencido que Yeye Chiro y Agustín Faraldo van a gobernar porque no piensan en ellos piensan en cada uno de los libreños y hoy venimos a decir que estamos dispuestos a ganar las elecciones pero no vienen solos y tuvimos que agradecer también porque tuvimos que conformar una lista de concejales que nos representen y tuvimos que salir a mechar esa lista que hoy tenemos realmente una lista de concejales que es maravillosa y ustedes están viendo acá que vienen a poner su prestigio su nombre su fuerza para seguir transformando en Paso de los Libres un aplauso para nuestros candidatos a concejales hoy nos sentábamos con Agustín y con Yeye que vienen del sector privado que nunca fueron detentaron cargos públicos pero que ven la situación difícil que pasa Paso de los Libres ven la situación que se encuentra Paso de los Libres ven como están las calles los barrios sin iluminación con problemas de recolección de residuos que quieren darle una impronta a la producción y vienen a poner su nombre su esfuerzo que ambos son exitosos en lo que hacen y que hoy vienen a decir que vienen a acompañar este proceso de transformación que lo venimos haciendo en las distintas ciudades como acá como el intendente José Irigoyen que está con nosotros intendente de Curuzucuatiá como está también Marisol intendente de Yapeyú y que venimos a transformar las ciudades pero no venimos a discriminarnos hubiese sido fácil para el gobierno provincial decir que nosotros no hacíamos nada en Paso de los Libres porque no tenía el mismo signo político que nosotros pero apostamos a Paso de los Libres aposté por Paso de los Libres porque era necesario hacer las obras fundamentales de la ciudad y ahí hicimos la Jorge Newberry que es una obra de la provincia de Corrientes que tenían la misma mecánica desde la municipalidad querían ocultar que es una obra provincial y pusimos con plata de los correntinos para que Paso de los Libres tenga posibilidades pero no importa nosotros vamos a seguir haciendo obra para los Libreños y sabemos que los Libreños necesitan trabajo y hablábamos con Peteco que era fundamental salir a generar parques industriales no podíamos desaprovechar esto que conoce Yeye que conoce Agustín que es la producción necesitamos intendentes comprometidos con la producción con el comercio exterior porque Paso de los Libres es la aduana más importante terrestre en la Argentina y Brasil y el epicentro de la conexión entre Buenos Aires y San Pablo y teníamos que darle esa oportunidad cuando nos comprometimos decían que era mentira que nuevamente estábamos mintiendo lo decían por las redes sociales ocultándose y ahí está el parque industrial de Paso de los Libres es una realidad hoy tenemos empresas que vienen a radicarse a Paso de los Libres empresas libreñas y de otros lugares créanme que generar trabajo no es una tarea fácil pero ya estamos generando 200 puestos de trabajo para que nuestra juventud tenga futuro en Paso de los Libres y no tengamos que estar emigrando hacia otros lugares y lo tenemos que seguir invirtiendo más de 300 millones de pesos invertidos incluso con la compra de 520 hectáreas con toda la parte de infraestructura eléctrica con la avenida central que cuesta unos cuantos pesos fracaso no vale cada libreño que tenga oportunidad y tenga futuro pero no hablamos solamente de producción hemos hecho en Paso de los Libres el instituto educativo más grande de la provincia de Corrientes de los últimos tiempos el IFD es una realidad en Paso de los Libres que también nos comprometimos con los libreños y generamos y generamos debajo otros pisos recuperando una gran estructura la posibilidad y el convenio para que la Universidad Nacional del Nordeste le dé carreras universitarias y que tengamos técnicos de calidad en Paso de los Libres como nos viene dando salimos a invertir en escuelas a trabajar juntos porque es fundamental que nosotros sigamos haciéndolo yo le pido que tenemos muchas más obras en el asilo de ancianos nos comprometimos con la salud pública de los libreños este hospital que bien maneja el JAPO que tiene un equipo de trabajo enorme salimos a generar con con el JAPO y con la doctora Espinoza algo que era un pedido fundamental de Libres la neonatología para que los niños de Paso de los Libres no tengan que emigrar y que podamos tener un mejor servicio y seguimos invirtiendo en servicios contratamos también pediatría y seguimos ampliando el hospital de Paso de los Libres y tuvimos lamentablemente esto que nos costó mucho nunca en la Argentina pasamos por un momento tan duro tan difícil me tocó gobernar en la pandemia hicimos un centro de atención único en la provincia de Corrientes donde cada uno de las personas que tenían COVID y que necesitaban internación y derivación iban a Corrientes pero eso nos permitió que durante la pandemia el hospital esté habilitado y que realmente todos aquellos que necesitaban del hospital público puedan tener un servicio de salud polimodal pero el sistema que creamos funcionó porque ahí contratamos mil médicos enfermeros en un lugar centralizado donde cada uno podía tener atención en ese lugar en ese lugar de los 13 ministros que tenemos siete estuvieron tuvieron COVID y muchos estuvieron internados en el hospital de campaña y recibieron ellos la mejor atención que era posible intendentes cumpliendo su labor estuvieron internados en el hospital de campaña de nuestro partido y del otro partido político también pero no solamente ellos estuvieron en el hospital de campaña al lado de cada uno de ellos estaba la gente por yajuité de corriente porque también recibieron el mejor servicio del gobierno de la provincia de corriente y quiero agradecer a los médicos a los enfermeros a los quinesiólogos a los policías a los trabajadores porque son los nuevos héroes de esta pandemia que hicieron posible que corrientes haya manejado absolutamente bien y con responsabilidad la mente bien y la Argentina también tuvo un tropiezo el tropiezo de que no le pegaron una en materia económica y hoy nuestro pueblo está sufriendo hoy el que tiene trabajo no le alcanza el que tiene un plan social no le alcanza e imagínense la gente que necesita tener posibilidades no se trata de un cambio de gabinete nacional se trata de que puedan resolver con responsabilidad la economía argentina se trata de que consigamos trabajos todos y necesitan tener cambios más profundos pero no tenemos frases antidemocráticas para el otro gobierno nosotros le decimos que somos correntinos y a lo largo de la historia que la consecuencia de la hermandad de las provincias que fundamos la nación argentina se llama federalismo que las provincias necesitamos juntarnos y arremangarnos como dice el país ini que necesitamos brindar las manos y acá le decimos al gobierno nacional que estamos para contribuir y aportar que no es necesario la grieta y que más innecesario es la grieta que tienen adentro del gobierno por eso acá le decimos que estamos los correntinos y el gobierno de corrientes para aportar a la construcción nacional y no tenemos vergüenza no tenemos rencor no tenemos rencores tenemos el corazón grande el corazón abierto para decirle que es posible construir una patria grande esa que soñaban Alfonsín y Cernay de que tenemos que abrazarnos los pueblos libres de la América pero fundamentalmente tenemos que abrazarnos los argentinos que no es posible seguir viviendo en el norte argentino si no distribuimos adecuadamente la coparticipación federal porque necesitamos darle a nuestro pueblo más salud más educación más trabajo y es una responsabilidad de la nación por eso he decidido y les pido que voten por nuestros candidatos a diputados y senadores nacionales que votemos nosotros porque Tecovici como senador de la nación argentina que votemos nosotros también por el Colorado Aguirre por Sofía Abramila como diputado de la nación argentina nosotros elegimos acá nuestros candidatos a diputados y senadores nacionales no necesitamos tener el visto bueno de Buenos Aires para ser diputados y para ser senadores necesitamos tener la confianza del pueblo correntino y estos hombres tienen la confianza de nuestro espacio político quiero dos senadores nacionales en Buenos Aires para defender nuestros intereses los intereses de corrientes en Buenos Aires no quiero que estén bajo la pollera de Cristina Fernández de Kirchner esperando recibir la orden no nos da vergüenza decir que somos de la unión cívica radical no nos da vergüenza decir que somos del pro del partido popular y de cada uno de los 30 partidos políticos que componen nuestro espacio que también sumamos peronistas pero hoy veo que acá en Paso de los Libres esconden sus símbolos banderas porque no quieren decir y tienen vergüenza de decir que son del frente de todos y responsables de la crisis que hoy vive la Argentina de la mayor crisis que vive la Argentina por eso le digo salgan salgan a las calles jóvenes a decir con valor que representan un espacio político de hombres y mujeres que somos honestos que somos trabajadores que queremos una patria distinta una provincia de corrientes diferentes y una Paso de los Libres para que podamos vivir entre todos vamos Libreños que se puede construir que se puede cambiar en Libres que queremos volver a ser gobierno nuevamente en Paso de los Libres y esa es una responsabilidad militante nadie 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 las elecciones no se ganan solas las elecciones se ganan cuando un conjunto de hombres y mujeres y jóvenes se ponen de acuerdo para defender las ideas que se ponen de acuerdo para defender a la niñez que se ponen de acuerdo para defender a las mujeres cuando se ponen de acuerdo para defender a la producción en definitivo para defender nuestra forma de vida lo que creemos lo que luchamos con tantos tiempos como el intendente Mecossi y que soñamos una patria diferente solamente así vamos a ganar en Paso de los Libres con responsabilidad militante vamos militantes de nuestro espacio corrítico vamos corrientes vamos juntos a ganar las elecciones y vamos a volver a gobernar Paso de los Libres muchas gracias